...y por qué no podemos hacer un patrimonio de ese turismo cultural en el que facilitamos al turista experiencias nuevas en una cueva que tenemos, se tiene todo, tenemos esos recursos mineros, esos recursos paleontológicos, potenciar la investigación, la conservación y sobre todo de nada siempre que los investigadores que le hacen parte de la agenda para conocer la educación. No soy inocente, comentamos que ha estado ya ya un año esperando visitar la turma, por lo cual nos quiero hacer que a los siguientes, a los siguientes de la persona a lo largo del mes de trabajo y la verdad que les afectó muy bien. Y luego bueno, también podemos decir que hemos sido pioneros también entre el cual es que se ha instalado un nuevo sistema en el que cualquier persona de patrimonio, asimilante por un móvil, va a poder acceder información que consideramos que también conocemos un niño en años de metros. Se puede ser también innovador, ¿no? Industria 4.0, viviendo de nuestra propia historia. Son contra gente, ¿no? Nunca quedamos allí. Que muchísimas gracias. 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 Gracias.